¿Qué tal mis amigos de Poca M? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a otro video más de su amigo Frenzalazar de aquí de Arreglos de Poca M. En este video les voy a explicar cómo pueden separar el bombo y pues los toms de las salidas maestras o los main outs de la SPD-SX. Muchos de ustedes ya saben que son cuatro salidas individuales que puedes sacar para ecualizar en cuatro diferentes canales en tu mixer cuando toques en vivo. Por ejemplo puedes sacar el bombo, los toms, una tarola y ya en la otra salida puedes sacar los platillos junto con los hi-hats por separado para poder ecualizarlos individualmente en una mixer ya sea cuando toques en vivo o cuando vayas a hacer una grabación en el estudio. Pero en esta ocasión pues te voy a decir los pasos básicos que puedes usar para separar el bombo y pues los toms en la SPD-SX. Así es que los invito a que se suscriban a mi canal, denle like a este video, por supuesto comenten qué más les gustaría saber de la SPD-SX y si lo sé, como muchas veces les comento, yo no soy un experto pero trato de decirles lo poco que sé compartirlo con ustedes. Si tienen más ideas y saben un poquito más acerca de la SPD-SX, comentenmelas por favor y con gusto voy a checar sus opiniones. Y por supuesto los que gusten adquirir los samples, los que quieran adquirir los samples, en la descripción de este video voy a dejar el link de descarga donde pueden descargarlos y también un video de cómo pueden instalar los samples o los kits en su SPD-SX. Y también les voy a dejar otro video donde pueden audicionar los sonidos, escuchar los sonidos, saber qué les parecen. Más que nada son sonidos que yo ecualizo aquí en el estudio, que los hago a mi estilo y esperando pues que les gusten a todos. Así es que vayan, descarguenlos y vamos a la máquina para decirles cómo pueden separar el bombo y los toms para que ecualicen por separado ya cuando estén tocando en vivo. Así es que vamos a la máquina. Bueno, pues esto es sencillo de hacer, no es tan complicado. Más que nada necesitan dos cables, dos cables que van a ir conectados en la parte de atrás de la SPD-SX, en la L y en la R del master, o sea de las salidas master que están atrás de la máquina. Vamos a utilizar esas dos salidas y pueden ver que también hay dos salidas que dicen sub-out. Esas también las pueden utilizar como para sacar separados otros dos sonidos, pero en este caso pues sería el kick y los tambores. Básicamente esto es muy sencillo de hacer. Esto es como si conectaran en estéreo. Esas dos salidas las van a conectar en una mixer, en dos canales, ya sea el uno o el dos, el que quieran. Bien, y básicamente así es como se van a ir a separar los sonidos. Por ejemplo, no importa qué sonido sea, por ejemplo, si tocamos, por ejemplo, por ejemplo, si le tocamos a este pad, que viene siendo la tarola, este viene siendo la tarola. Entonces vamos a ir aquí a esta parte y queremos sacarlo por el lado izquierdo, que es la L o el mono, pues tendríamos que básicamente irnos al menú. Después de menú nos vamos a ir a donde dice pad. Después de pad tendríamos que irnos a donde dice center. Ahí, básicamente ahorita está saliendo el sonido en el centro y lo está captando, digamos, en los dos canales. En este caso, si nosotros le damos a la izquierda con este botón, al menos, le damos hacia la izquierda la L, todo hacia la izquierda, ya se cambiaría básicamente a un solo canal. Se volvería, este, el otro canal, ya no estaría en el centro, digamos, se cambiaría para el canal izquierdo, que sería el primer canal de la mixer y ya podrías ecualizar la tarola en ese caso. Ahí en ese caso ya ecualizarías la batería, digamos, la tarola, ¿no? Ahora, si queremos cambiar el bombo, le pegarías al bombo, al trigger o a cualquier pad que quieras separar en la máquina, por ejemplo, una tarola como esta, si ven, la tarola esta está paneada hacia la izquierda. Entonces, lo que voy a hacer es, con este botón, voy a panearlo hacia la derecha, hacia la R y ya estaría saliendo por la salida derecha. Ya, ya, como por ejemplo, pueden ver aquí que ya no hay sonido, le pego al pad, ya no hay sonido porque ya se cambió al canal de la derecha, que sería en mono para la mixer, ya podrías ecualizar la tarola por separado, por separado de la otra tarola. Del timbal este, que estaba programado aquí, por ejemplo, lo voy a poner en el centro. Ese timbal, pues ahorita se vive en los dos canales, pero lo daríamos hacia la derecha. Y le pegamos al timbal y ya no sale, ¿por qué? Porque ya básicamente ya está en el otro canal, ya está separado, ya no puede oírse en el mismo canal porque ya separamos los dos, la tarola y el timbal. Este está en la L, a la izquierda está paneado hacia la izquierda y el timbal está paneado hacia la derecha. Si lo pusiéramos en el centro los dos, digamos, regresamos hacia el centro, pues ya se oiría, ya se escucharía el timbal en los dos canales. Entonces, básicamente es lo que se necesita panear los sonidos a la izquierda o a la derecha. Y eso vendría siendo lo mismo en los sub-outs que están atrás de la máquina, básicamente para poder separar otros dos sonidos. Ya se los explicaré en otro video cómo separar esos dos sonidos. Por ejemplo, en este video, pues es cómo separar el bombo o cualquier otro sonido usando las salidas máster de la SPD-CX. En este caso, pues no le pegué al bombo porque no tengo el trigger, pero de todos modos, si le pegan al bombo a ustedes, va a aparecer aquí en esta ventanita. Y ustedes lo tienen que panear hacia la derecha o a la izquierda, dependiendo de dónde van a sacar la salida para la mixer, donde van a ecualizar el bombo. Por ejemplo, la tarola, como les digo, la tarola la sacamos para el paneo para la izquierda y el timbal está hacia la derecha, por eso es que no se oye, porque ahorita no tengo conectada el otro mixer, pero ya se dieron una idea de cómo pueden separar los sonidos. Esto es algo que me han preguntado, es algo simple que muchos de ustedes ya lo saben, pero hay otras personas que no lo saben. Así es que esperamos les guste este video, les haya servido de gran ayuda este video tutorial de cómo separar sonidos o el bombo. Y les den like y compartan. Siganme en mis redes sociales, búsquenme como Arreglos de Poca M oficial, digo perdón, Arreglos de Poca M en Facebook, Arreglos de Poca M en Instagram, por supuesto aquí suscríbanse. Como siempre les digo, éxito para todos ustedes, nos vemos en el próximo video, muchas gracias, bye. ¡Gracias! ¡Gracias!